Me vengo a acompañar a mi hija. ¿A quién? A Ivana, en Salita de Cinco. Bueno, ¿y cómo es este nuevo empezar para ella? Ay, está re emocionada. Ella ya vino el año pasado. Ahí sí le costó un poquito, pero ahora empezamos con todo. Unas pilas, te estaba re emocionada ese primer día. Bueno, imaginamos los días previos al inicio de clase. Sí, 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 sí. Una emoción tremenda tenía, muy contenta. ¿Acompañando a quién en el inicio de clase? A mi hijo Santino, que es en Salita de Cinco. Orgulloso de estar acá junto con todos los padres un día más. Y para acompañar en el jardín a las madres para lo que necesita. ¿Cómo fueron los días previos al comienzo de clase de Santino? Y ya estaba inquieto, con gana. Pesecía todos los días para poder venir al jardín. Bueno, a disfrutar esto, que es lo más lindo para nosotros como padres también. Y tratar de ayudarle a ellos para encaminarla en la vida, ¿no? ¿De qué barrio salen? De Lanselmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!